Hola chicos de esta comunidad de mierda, soy Raidex.barrabaja.xd, tal vez algunos me recuerden por ser el jugador más tóxico de esta comunidad, en fin, Alana me dijo que tengo que dirigir las promociones, así que si no estás suscrito a ninguno de estos dos canales iré a tu casa y te volaré la cabeza con esta pistola, ¿quedó claro lo que dije? En realidad no te entendí ninguna palabra de lo que dijiste. Entonces te vas a ir al infierno, hijo de puta. Apoyen a estos canales para que así puedan tener un futuro mejor. Debe estar por aquí. Pierda, solo quedamos dos jugador, ¿pero qué? Bueno, empezamos bien el video. No puede ser que Cometa sea el malo por segunda vez consecutiva. Conozco a Cometa muy bien así que es probable que salga por la parte de la izquierda, por lo cual voy a entrar por la parte de arriba. No puede ser que Cometa sea el malo por la parte de arriba. Espero que no esté aquí escondido. Cometa no estáis. Ah, pues no. ¿Dónde está este pringao? No creo que esté a cerca ya que apenas se movió. Solo falta un minuto para que se termine la partida Pues nada, creo que ya ganamos la partida La madre está aquí Ya era obvio que me iba a matar Ustedes pueden, chicos Espera, ¿por qué no mata a Fabri? Están haciendo tirín estos capullos ¡Hijo sinvergüenza! Concéntrate, Ana, esta partida no la puedes perder Gracias por la de Aglejeje Vaya, esta partida fue muy fácil Espero que no me vea Por favor, muere Krampus ¡Maldición! No creo que Fabri pueda derrotar a Krampus Está perdidísima esta partida Vamos Fabri Me da pena que haya muerto Oh, pobrecito Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo Fabri va por la izquierda mientras que los demás van por arriba Por lo cual entraré por el tejado con toda la pandilla Vale, está distraído por lo cual es mi oportunidad de matarlo Por suerte lo pude matar Van a morir todos Tengo miedo en este momento Haré mi estrategia de siempre Me quedaré aquí hasta que vengan los demás y los mato a todos a la vez Uno menos Pierda esta detrás Adiós Elías Por ahora no hay nadie por aquí Adiós Nasty No cometa mueren Me las vas a pagar tarde o temprano A ver qué tal sale esta partida Fabri se rindió Es mi oportunidad para matarlo y así vengarme de cometa Muchas gracias por la K-47 Aquí estás Esta piel es mía Bien lo logramos amigo Ahora te voy a matar jeje Voy a usar mi otra estrategia Tal vez muchos de ustedes ya saben cual estrategia es A ver si sale bien esto Ya están aquí Uno menos Aquí va una doble Por ahora voy bien Muere Elías Adiós cometa Los demás estarán por aquí Muere Aquí va a ser difícil Solo me queda 342 de vida Espero que no me mate Qué suerte tuve Solo me queda matar a Fabri y ganaré la partida La victoria es mía Muere Fabri ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Gracias.